Cuentan muchas historias sobre esa ciudad. Que allí los coches circulan a más de 300 kilómetros hora. Cuentan que hay edificios que parecen de otro planeta. Cuentan muchas historias sobre esa ciudad. Y todas son ciertas. Todo buen comunicador aprende a manejar los silencios en beneficio de su discurso y, ¿por qué no?, en detrimento de sus adversarios. De esta forma, conocer los distintos usos sobre el silencio en la comunicación nos va a servir para establecer la estrategia más adecuada a nuestros fines. El silencio de ocultación consiste en el soterramiento de cualquier dato o información que beneficie a nuestros rivales o de cualquier otro que perjudica a los de los nuestros. Se puede entender este tipo de estrategia como una forma de evitar cualquier digresión que nos aleje de nuestro discurso o que acabe derivando en otro debate que no nos interese. En cualquier caso, la ocultación de datos puede implicar una manipulación o un engaño en tanto en cuanto supone un manejo interesado de la información y, por consiguiente, puede tener implicaciones éticas para el locutor. El metro de Valencia nació el 8 de octubre de 1988. Ese año, Ferrocarris de la Generalitat Valenciana ponía en servicio el primer tramo subterráneo que permitía que Valencia se convirtiera en la tercera ciudad española con metro, después, lógicamente, de Madrid y Barcelona. Este primer tramo subterráneo unía al norte de la ciudad en dirección a Yiria y Vétera, con la del sur hacia Vía Nueva de Castellón, abriendo paso a través de un túnel que se extendía a siete kilómetros y albergaba ocho estaciones. Benny Ferri, Campanar la Fe, Turia, Ángel Guimera, Plaza España, Patrais, que hoy conocemos como Safranar y Jesús. Aunque Ferrocarris había iniciado su servicio comercial el 1 de enero de 1987, fue el 8 de octubre de 1988 el día que marcó el debut del primer tramo subterráneo, un hito que cambió la forma en que los habitantes de Valencia se movían por la ciudad. Tras la apertura del primer tramo subterráneo, el 21 de mayo de 1994 se puso en servicio la línea 4 de tranvía, con 9,7 kilómetros y 21 paradas. Esa actuación permitió que la ciudad de Valencia fuese pionera en España en la reimplantación de este sistema de transporte. Y es que a partir de entonces, la red de Metro Valencia ha ido creciendo hasta consolidarse como una infraestructura que combina metro, tranvía y servicios de cercanías. Todo un éxito logístico que hizo que la propia ciudad creciera tanto en población como en importancia. Todo era perfecto, al menos hasta el año 2006. Música 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 Ese año Valencia fue designada como sede del quinto encuentro mundial de las familias. Una decisión tomada por el entonces sumo pontífice Juan Pablo II, en respuesta a las peticiones del rey Juan Carlos I y los obispos españoles. Estas significativas jornadas se llevaron a cabo los días 8 y 9 de julio de 2006. El encuentro mundial de las familias, un evento que se celebra cada tres años, es una destacada iniciativa de la Iglesia Católica que recorre diversas ciudades del mundo en cada edición. En esta ocasión, el evento estuvo bajo la presidencia del Papa Benedicto XVI, marcando su primera participación en un encuentro de esta naturaleza desde que ascendió al papado en 2005. Música Esta visita también marcó su primera llegada a España como sumo pontífice, otorgando un significado especial a esta reunión internacional. Los actos principales se celebraron en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, otra de esas grandes obras que certificaban la buena salud de la capital del Turia y que precisamente estaba situada en el antiguo cauce del río. La organización de la visita del Papa se insertó en la política de grandes eventos, que entonces abanderaba la Generalitat, gobernada por el PP. Se anunciaba la llegada de dos millones de peregrinos, se compraron 7.000 urinarios portátiles por el valor de 2.6 millones de euros. En la citada futurista, Ciudad de las Artes y las Ciencias, se alzó un altar con microclima por otro millón y medio. Las imágenes del evento, hay que decirlo, eran espectaculares. Muchas de ellas se proyectaban en pantallas gigantescas dispersas por la ciudad. La televisión autonómica, Canal Now, las había contratado junto con la megafonía por 7.5 millones de euros a la firma de construcción Teconsa. Más tarde se supo que se trataba de una empresa pantalla de la trama Gürtel, a través de la cual se repartieron al menos 3.3 millones de euros entre los cinco cabecillas del amaño. Pero bueno, aún así, por esos días, la imagen de Valencia y de los cientos de miles de asistentes a la primera visita del hasta hace poco Papa Emérito eran imponentes. Por ningún lado se notaba, en ninguna pantalla se veía que tan solo cinco días antes, el lunes 3 de julio de 2006, aproximadamente sobre las 13.03 horas, un tren de la entonces línea 1 del metro de Valencia que se dirigía a Torrent y que transportaba a unas 150 personas, descarriló en la entrada de la estación de Jesús causando la muerte a 41 personas en el acto, y de dos más en los días posteriores e hiriendo con mayor o menor gravedad a otras 47. Este accidente suponía, ni más ni menos, el más grave percance ocurrido en una vía de metro en España, el segundo más grave de toda Europa y el cuarto a nivel mundial. Pero todas las cámaras que poblaban Valencia en esos días posteriores no estaban para contar ese trágico accidente. Tristemente, solo es superado a nivel nacional por el accidente ferroviario de La Albia, con destino a Santiago de Compostela, que en 2013 dejó la funesta cifra de 79 personas fallecidas. El 5 de julio, la Catedral de Valencia acogió el multitudinario funeral en memoria de las personas fallecidas en el accidente de metro ocurrido en esa ciudad y que fue presidido por los reyes. El accidente despertó el lado más solidario de los valencianos, que acudieron masivamente a donar sangre, doblando el número habitual de donaciones que se registraban en el centro de transfusiones de la comunidad. Como digo, este dramático hecho ocurrió a escasos 5 días del encuentro mundial de las familias. Y claro, todas las autoridades del gobierno valenciano de aquel entonces estaban muy pendientes. Hasta incluso se podría decir que de manera excesivamente crispada, de la visita del santo padre a la ciudad. Pero bueno, se ve que pudieron con ello, ya que ni un solo político ni técnico dimitió jamás por esta tragedia. Hay una persona de 96 años que vivía con un matrimonio, sus hijos, y el matrimonio ha desaparecido. A esta señora de 96 años, hoy mismo, hay que facilitar la asistencia, la asistencia inmediata. Y eso es lo que quiere el presidente. Como dije el primer día, con toda la transparencia, absolutamente con toda la transparencia, pero hoy, una vez más, las personas que están sufriendo, las personas que lo están pasando mal, y nosotros, nuestro compromiso, ayudar al máximo, en todos los ámbitos, en todos los niveles, en todas las circunstancias, a las personas que lo están pasando mal, para solucionarles en todas nuestras opciones y todas nuestras posibilidades cualquier cuestión que les afecte directamente. Finalmente, y con estas palabras del Papa, parecía que se pasaba página de aquella tragedia de manera definitiva. Me siento muy cercano con la oración a todos los que han vivido recientemente el luto en esta ciudad, y con la esperanza en Cristo resucitado, que da aliento y luz aún en los momentos de mayor desgracia humana. No obstante, ese día arranca paralelamente la historia de una lucha por la justicia contra el sistema judicial que secundaba aquel rápido carpetazo al asunto. La historia de las familias de las víctimas. La historia de un cúmulo de errores. La de cómo la corrupción y la malversación de dinero público hizo posible que aquel metro descarrilase. Comenzaba una larga lucha por parte de los familiares para depurar responsabilidades políticas y penales de lo ocurrido. Las principales confirmaciones de la caja negra del convoy del metro siniestrado revelaron que el tren circulaba 80 km por hora en una curva en la que la velocidad estaba limitada a 40 km. Desde que ocurrió el accidente, el entonces presidente Francisco Camps se negó a recibir a las víctimas pese a, posteriormente, insistir en que las llevaba en el corazón. El relato ofrecido por los cargos políticos señalaba a un único culpable, el conductor del metro, alegando que había excedido la velocidad permitida de 40 km por hora al alcanzar los 80 km. No obstante, desde el inicio de la tragedia, los familiares de las víctimas rechazaron la premisa de que aquel error humano fuera la única causa del accidente y, en cambio, señalaron la falta de medidas de seguridad en la zona como un factor determinante. En la primera comisión creada para esclarecer el accidente en agosto de 2006, el Partido Popular ejerció su mayoría absoluta para bloquear la comparecencia de testigos, restringir el acceso a documentación relevante y respaldar la versión de que el accidente era imprevisible e inevitable, atribuyendo la única causa al exceso de velocidad. Este trágico suceso, considerado el peor accidente de un sistema de metro en Europa, se concluyó en tan solo 4 días, a pesar de contar con un total de 32 comparecencias, convirtiéndose en la investigación parlamentaria más breve de la historia. Naturalmente, para quienes ostentaban el poder, la celeridad en resolver las causas de este desafortunado incidente era prioritaria. El presidente de la Comisión de Investigación comentaba que el Parlamento debía tener la suficiente sensibilidad para no dilatar estas cuestiones porque lo único que estaban haciendo era hurgar en la herida profunda de esas familias. Según el informe de una segunda comisión, los principales responsables políticos fueron Francisco Camps, el entonces presidente de la Generalitat, Víctor Campos, exvicepresidente encargado de gestionar las ayudas, Serafín Castellano, el que era portavoz del PP en las Cortes, y el exdirector general José Vicente Dóminé. También Juan Cotino, mano derecha de Camps, quien reconoció haber visitado al menos a 35 familias ofreciéndoles trabajo o becas para ellos y sus hijos a cambio de no acudir a la justicia, algo que jamás reconocieron. Tu vinguéres a mi casa. En el señor Cotino, sí, señor. En el señor Cotino. I el señor Cotino, tu pràcticament no parlarés res. El que parlava era ell. El señor Cotino me va oferir un lloc de treball, tant en la administració pública com en una de les seues empreses, com en una de les empreses de la seva família. Davant de mi, no. Davant de mi, no. Tu torno a dir. Davant de mi, no. Lo sentís, vale. Vale, vale. Ya saben, pero aún va la chenda. Pronto las familias afectadas se reunieron en la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio. Todos los días 3 de cada mes se juntaban en la Plaza de la Virgen en Valencia, desplegaban una pancarta con el número de víctimas, guardaban 5 minutos de silencio y leían un manifiesto. Unos esfuerzos que simplemente servían para que el accidente no se olvidara tan rápido como se habían cerrado las investigaciones. Ya que a la hora de intentar averiguar las causas reales del siniestro, otra vez se vuelve a demostrar lo difícil que es luchar contra un orden establecido. Y digo otra vez porque, como se supo mucho después, esta tragedia pudo ser evitada. Una situación lamentablemente similar a la ocurrida en el accidente ferroviario de Santiago de Compostela en 2013. Y es que a pesar de ese silencio tan bien impuesto, poco a poco, con el esfuerzo de aquellas familias a las que la administración no consiguió callar, nos acabamos enterando de la verdad. En la mayoría de accidentes ferroviarios, como en todos, está claro que el factor humano, el del que controla el aparato, es siempre factor determinante. Aún así, este tipo de infraestructuras, si se realizan correctamente los trabajos de previsión, las obras y se invierten los sistemas de seguridad automatizados más punteros, se puede conseguir minimizar este factor humano de manera drástica. Pero estamos hablando de inversiones y obras faraónicas en las que si hay corrupción y políticos que prefieren llevarse su parte a cambio de hacer el mejor trabajo posible, pues… La culpa de todo la tuvo precisamente esa falta de medios por parte de la administración correspondiente para invertir en métodos que aseguraran que un exceso de velocidad no provocara un descarrilamiento. Como por ejemplo el ATP, protección automática de trenes, un sistema de seguridad que supervisa la conducción en trenes y que aplica el freno de emergencia cuando no se cumplen algunas condiciones de seguridad. Pero claro, este sistema resultaba muy caro, concretamente 40 veces más caros que el FAP, frenado automático puntual, que sirve como baliza de información al maquinista pero solo en determinados puntos de las vías. Y no es difícil de adivinar cuál fue el sistema que se utilizó en todas las líneas de Metro Valencia. A pesar de las recomendaciones técnicas que solicitaban desde hace años, en vano, la implantación del ATP en todas las líneas. Aberrantemente lógico, por otra parte, ya que esos fondos había que destinarlos a otros sitios. La cosa más cridanera, pero, es el desviamiento de fondos estatales donados por los gobiernos del señor Abnar al Consejo del Contracte Programa. El año 2001, la Intervención General del Estado reclama al Consejo 23,7 millones de euros tramesos per a ferrocarrils que mai arribaran a les seues arques. No ho reclamarem nosaltres, ho va reclamar el senyor Rato i el senyor Montoro, ministres i vicepresident del Govern del senyor Abnar. Per tant, és mentira. L'accident es produeix en un moment en què, efectivament, és un moment de mala sort, senyor conseller, però no perquè s'hagi produït l'accident, sinó per quan s'ha produït, perquè ens ensenya a la perfecció a on dediquen vostès els diners. Es produeix pocs dies abans de la visita del Papa i ens facilita comparacions, que no els agraden, però s'hauran d'aguantar, perquè són així. S'hauran d'aguantar. Mire, una balisa de FAP, vostè sap que val de 3.000 a 3.500 euros. Les 16 balises que acordaren el 14 de juliol valen 56.000 euros aproximadament. Sap vostè que Ferrocarris de la Generalitat va malgastar més de 400.000 euros en uns aparcaments per a autobusos, per a la visita del Papa que no es van utilitzar? Sap vostè que amb un de cada 7 euros que van malgastar en estos aparcaments en estos aparcaments s'ha hagut arreglar aquest problema? Com van demanar els sindicats? Eixa és la dura realitat. Jo sé que no els agrada, però eixa és la dura realitat. Però és que para más inri se supo después que, encima, la baliza encargada de avisar al conductor del exceso de velocidad llevaba tiempo sin estar programada. Pero todavía hay más. El 21 de octubre de 2012, el periódico El Mundo desvelaba que la unidad del metro de València que había sufrido el accidente en 2006 ya había sufrido un accidente con las mismas características técnicas tres años antes. Así quedó la unidad de metro que descarriló en València, siniestra. Se trata de esta máquina, una UTA 3736. Una unidad que, según declararon los responsables de ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, al perito judicial y a la jueza que investigó la tragedia en la que murieron 43 personas, jamás había sufrido un descarrilamiento previo. Pero podrían haber mentido. Según informa Diario de Levante, la misma máquina, una UTA 3736, tuvo tres descarrilamientos previos al accidente de metro. Primer descarrilamiento, 1994. Ocurrió el 5 de noviembre entre Masarrochós y Moncada. El motivo, una rotura de la banda de rodadura de la unidad. Segundo descarrilamiento, 1998. El convoy circulaba a una velocidad de 30 km hora cuando descarriló entre Alberic y Villanueva de Castellón. El maquinista asegura que las vías estaban francamente mal. Hoy sigue sin saberse exactamente cuáles fueron los motivos. La vía, la unidad... Ese maquinista asegura al periódico levantino que las UTA 3736 no eran unidades preparadas para el metro. La gerente de ferrocarris de la Generalitat Valenciana y toda la cúpula directiva ocultaron el accidente tanto en las cortes como en la instrucción judicial pese a que el diputado socialista Andrés Perelló preguntó expresamente si la unidad había sufrido antes algún que otro descarrilamiento. Como decía, esto se fue investigando por una pequeña parte de la prensa y esta información que llegaba a cuentagotas tampoco levantaba ningún revuelo. De hecho, el caso llevaba archivado por el juzgado de instrucción número 21 de Valencia desde el 15 de marzo de 2007, apenas 60 días antes de unas nuevas elecciones autonómicas que el PP volvió a ganar por mayoría absoluta en la comunidad. Pero meses antes, el domingo 19 de febrero de 2012, de nuevo el mismo periódico demostraba que la empresa pública Ferrocarris de la Generalitat había contratado en 2006 los servicios de una consultora para leccionar a los técnicos que debían comparecer en las cortes valencianas tras el accidente. El objetivo era que todos defendieran sin fisuras que lo ocurrido en la línea 1 del metro de Valencia había sido un accidente inevitable. Pero el verdadero punto de inflexión tanto para reavivar la indignación popular como para reavivar la causa judicial llegó un 28 de abril de 2013, cuando el programa televisivo Salvados de la Sexta, como os decía entonces presentado por Jordi Évole, habló del accidente. Por recibir y devolver a la actualidad con las armas del mejor periodismo audiovisual El Ondas a la mejor cobertura especial o informativa en televisión es para Salvados por su programa dedicado al accidente del metro de Valencia. En ese programa había mucha gente que no quería que lo hiciésemos. Hubiesen preferido que nos hubiésemos quedado callados. Pero yo creo que en esta profesión cada vez vale menos la pena quedarse callado porque aunque te quedes callado, cuando llega la época de vacas flacas te pegan la patada en el culo, como ha pasado recientemente con los compañeros de Canal No. Por cierto, Canal No, esa televisión que por culpa del poder político se ha convertido en una caricatura grotesca de lo que es una televisión pública. Ese programa lo cambió todo. De repente la estrategia del silencio impuesta por el gobierno de la comunidad se fue al traste. Para que os hagáis una idea, desde ese domingo las concentraciones en la Plaza de la Virgen por parte de la Asociación Víctimas Metro 3 de Julio reclamando justicia pasaron de tener una asistencia media de 200 personas a 5.000. Asimismo, el 17 de mayo de ese año, la Fiscalía volvió a reabrir el caso gracias a una denuncia del PSPV-PSOE. Aunque el 17 de septiembre el juez volvió a deslegitimar esa petición de reabrir el caso debido a que nos aportaron pruebas novedosas. Pero cuando el silencio ya no impera, todo cambia. Así, la misma asociación de nuevo junto a la Fiscalía recurrieron la desestimación y por fin la audiencia provincial reabrió el caso en enero de 2014. Ahora había una nueva investigación en marcha y además las noticias de lo que se iba descubriendo sí saltaban a la prensa y a la opinión pública. Ahí nos enteramos, por ejemplo, que la consultora HMI Sanchis fue contratada por un valor cercano a los 621.000 euros con cargo al presupuesto público y sí que en mediar a concurso público. Por estos contratos imputarían a Marisa Gracia, exgerente de FGV y destituida por Albert Fabra más de 6 años después del accidente. El título del documento era Reflexiones para la comparecencia en la Comisión de Investigación en las Cortes Valencianas y el primer párrafo decía su objetivo en la comparecencia debe ser le pregunten lo que le pregunten y se desarrolle como se desarrolle transmitir a los miembros de la comisión que lo ocurrido ha sido un accidente cuya causa ha sido el exceso de velocidad y que este exceso no puede ser atribuido a ninguna deficiencia técnica ni a ninguna dejación de responsabilidades ni a ningún incumplimiento de acuerdos pues la línea 1 es segura. En este mismo contexto la consultora recuerda a los empleados de FGV que para que sus contestaciones sean comprensibles y creíbles es necesario que todos los miembros de Ferrocarrils digan exactamente lo mismo ante los mismos temas sea cual sea la forma en que realicen las preguntas. Exigieron a dichos empleados hablar con seguridad porque cuanto más seguro se está el que habla más creíble es. y exigieron no tratar de ser simpático, no romper nunca el silencio y no entrar a discutir ni a matizar lo que les pregunten. Bien, lo primero es desmentir lo que usted ha dicho de que ha habido una reunión para hacer una estrategia y no contestar las preguntas de eso y mire, yo tengo un equipo de dirección con el que desde luego durante este mes me he reunido muchísimas veces pero para nada para hacer una estrategia de cara a esta comisión. También se recomendó a los trabajadores llevar las respuestas por escrito se les prohibió emplear las palabras como tragedia, deficiencia o baliza y se les preparó para las preguntas que podía hacer cada partido. Fue el diario El Mundo, de nuevo, el medio que destapó que la empresa HMI Sanchis había cocinado hasta 62 respuestas para posibles preguntas. El libro de averías y todas sus copias desaparecieron tras el accidente sin que todavía exista una explicación. Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana también preparó a sus empleados para responder sobre ello. El libro de averías no forma parte de la cabina del conductor y está precintada por la policía judicial. Por lo tanto, no sabemos nada sobre él. Pero esto no es todo. Arturo Rocher era el jefe de seguridad de Metro Valencia en julio de 2006 y fue quien abordó ante la comisión parlamentaria que investigaba el siniestro los dos aspectos más inverosímiles del caso. La desaparición del libro de averías del tren siniestrado y también la entrada furtiva de personas en la unidad la noche posterior al accidente. Rocher detalló que él, personalmente, escuchó una conversación entre la entonces gerente, Marisa Gracia y Vicente Contreras, ex jefe de explotación, en la que este manifestó a su superiora que el tema del libro de averías estaba solucionado. Según Rocher, el encuentro entre ambos se produjo en el vestíbulo del puesto de mando del equipo de seguridad al frente del cual se encontraba él mismo, a metro y medio, y asegura haberlo escuchado sin lugar a dudas. Además, Rocher también expuso la revelación de que las cámaras de seguridad habían captado a personal de ferrocarrils llegando desde los talleres, identificados únicamente por los monos azules de trabajo que llevaban puestos, aunque su identidad permanecía desconocida. Estos individuos ingresaron clandestinamente en la unidad siniestrada, que en ese momento estaba precintada por orden judicial en las instalaciones del Valencia Sur. Según cuenta Rocher, al ser de noche y debido a las limitaciones de las cámaras, no se podía distinguir sus rostros. No obstante, aseguró que estaba claro que se llevaron a cabo intrusiones aquella noche. ¿Cuál era el objetivo de aquellas visitas furtivas era algo que Arturo Rocher afirmó desconocer? Aclaró que notificaron la situación a sus superiores, pero que se les indicó que no le dieran importancia. Por lo tanto, no se ordenó una investigación ni sobre la desaparición del libro de averías, ni sobre la violación de la custodia judicial del material. Según su relato, a ellos no se les proporcionó ninguna instrucción con respecto a la custodia del vagón accidentado, ya que en ese momento no había preocupación por saber, sino por ocultar. Otros aspectos que se fueron revelando durante esta nueva investigación, y vean el foco mediático apuntando directamente al caso, fueron cómo se cocinó esa estrategia del silencio en todo lo que tenía que ver con la prensa. La cosa fue que, con el PP al mando de la Generalitat Valenciana, el siniestro fue directamente silenciado en los medios oficiales, Canal 9 y Radio 9, para no empañar la visita del Papa de Benedicto XVI. Hola, buenas noches desde la ciudad de Les Arches, día 3 desde la tragedia del metro, y continúan las nuestras dolor por la desaparición de padres, germans o amigos. No puede mitigar, pero sí que acompaña a suportar este drama en este momento, la voluntad del Papa de estar en las víctimas de una manera muy decisiva, que de seguida explicaremos, dimecres 5 de juliol, i mentrestant la ciutat lluita per recuperar la normalitat. 48 hores després de l'accident, al túnel de Jesús, els trens tornen a les vies en la línia 1. L'afluència de pasagers a l'ús d'esta línia del metro va arribant molt poc a poc als seus nivells habituals. Això sí, als vagons domina el silenci, i a les andanes les converses en veu baixa. L'autopsia feta, el maquinista no revela cap anormalitat. El Papa Beneselge modifica la seua agenda de dissabte i acudirà a l'estació de Jesús per arresar per les víctimes. Després ofereix a les famílies pregar en una oració privada al seu costat en la Basílica de la Mare dels Desembarats. Ja de vesprada participarà des de l'altar en la trobada mundial de les famílies. Canal 9 els oferirà des de l'aire i des de tots els punts del recorregut la retransmissió íntegra de la visita. Canal 9 tuvo indicaciones de las más altas esferas para que se intentara callar o edulcorar la información del accidente de la manera más sutil posible, como se dijo en una de las primeras informaciones del descarrilamiento. Es un descarrilament atípic. Es tractat d'un descarrilament atípic. Un descarrilament grave, muy atípico. Por supuesto, Canal 9 no cambió la programación del día del accidente y sigue ofreciendo información sobre la visita del Papa a la ciudad. De hecho, algunos trabajadores de la propia cadena denunciaron injerencias externas en la línea editorial. Y yo entonces me pregunto... ¿No hubo ningún periodista en todo Canal 9 que fuera capaz de revelarse y decir públicamente que la verdad estaba siendo manipulada y ocultada? ¿Ni uno solo? En 2016, un informe de la Unión de Periodistas Valencians concluyó que Canal 9 manipuló las informaciones referentes al accidente ferroviario, al distorsionar y ocultar datos, restar importancia al asunto y no dar cabida ni a los familiares de las víctimas ni a posturas críticas. Canal 9 dejó de ser un medio de comunicación al servicio de la sociedad valenciana para convertirse en un altavoz encargado de difundir la versión oficial marcada por el Consejo de la Generalitat, indicaba el documento. Y yo aquí os comento que como valenciano me enteré de la gravedad del asunto a partir de aquel Salvados. La sociedad valenciana en su mayoría desconocíamos el hecho, o al menos la gravedad del asunto. Lo más digno que pasó en todo el proceso por parte de la televisión autonómica fue que en 2013, por supuesto después de la emisión de aquel programa de Salvados y tras el anuncio del cierre de Canal Now, los trabajadores tomaron el control de las emisiones y pidieron disculpas por ocultar el accidente de metro. El 3 de juliol de 2006, baix dices escales d'esta parada de metro de Jesús, en la línia número 1 de metro de ferrocarrils de la Generalitat valenciana, va tindre lloc l'accident, la tragèdia més greu de metro que mai ha passat a Espanya. 43 persones perdien la vida en una revolta i Canal 9, els seus micròfons, les seues càmeres van ser les primeres en arribar fins a sí i captar tot el que estava passant. De fet, eixes imatges van ser les que van arribar a tot Espanya a través de les televisions autonòmiques. Però el problema va vindre després, les conseqüències, les veus que es van silenciar, la investigació d'un accident i també el rerefons polític que hem hagut de llegir en altres diaris o escoltar en altres televisions. Canal 9 va tindre una actitud indigna per a una televisió pública que havia d'haver estat al costat dels seus ciutadans. Les ordres per a silenciar aquelles veus, per a no entrar en la investigació, per a callar moltes coses, van aixir d'un despatx, del despatx del Palau de la Generalitat. Del mateix despatx que ahir va aixir un altre ordre, la de retirar-nos estos micròfons i ses càmeres i no poder mantindre-los a tots vostès informats del que està passant. Todo esto no implica que los responsables de este trágico accidente fueran los trabajadores de la ya desaparecida Canal 9, y, especialmente, sus líderes. Pero a menudo la culpabilidad recae tanto en aquellos que actúan como en aquellos que callan. Para verificar estas informaciones se puede consultar el documental Cero Responsables, que se centra en el accidente y dedica uno de sus episodios a examinar la cobertura brindada por Canal 9. Este documental presenta testimonios de trabajadores y ofrece imágenes de la televisión pública valenciana. Además, aquellos interesados en el tema pueden encontrar el documental La Estrategia del Silencio. Este documental aborda la tragedia del accidente del Metro Valencia, pero centrándose principalmente en las experiencias y la lucha de las víctimas. Yo lo recomiendo encarecidamente a quienes estén interesados en explorar más a fondo este tema. Tras un periplo judicial en la que la causa llegó a archivarse hasta tres veces, el pasado 27 de enero de 2020, el juzgado de lo penal número 6 de Valencia suspendió el ingreso en prisión de los cuatro condenados a 22 meses de cárcel por el accidente de Metro Valencia, en la sentencia que dictó tras el acuerdo de todas las partes con el fallo. El fallo confirmaba la tesis de la falta de seguridad. El exjefe de la línea 1, Sebastián Argente, el exresponsable de Auditoría para la Seguridad y Circulación, Juan José Jimeno, el exdirector adjunto de Explotación, Vicente Contreras y el exdirector técnico, Francisco García, omitieron sus obligaciones como miembros del Comité de Seguridad de la Circulación de FGV. La sentencia recogía que el Comité de Seguridad en la Circulación conocía las deficiencias de seguridad en el tramo subterráneo. Así, quedó demostrado y patente en sentencia firme que la responsabilidad no fue del conductor, sino de la empresa. Sin embargo, la Fiscalía Provincial de Valencia acordó con las acusaciones particulares y las defensas implicadas en el caso por el accidente la absolución de los cuatro directivos implicados, entre ellos Marisa Gracia, exgerente de Ferrocarris de la Generalitat Valenciana. No voy a hacer declaraciones. ¿Estás tranquila? Muy tranquila. Por favor, dejadme pasar. No voy a hacer declaraciones. Está tranquila. Muy tranquila porque no quiero... Bueno, pues diga... Bueno, pues porque no quiero. Estoy en mi derecho de no hacer declaraciones. No, está en su derecho igual que yo en el de preguntarle a usted por qué está tan... No, perdón, 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 perdón. Yo ya he estado en este momento en una sala, en lo judicial, y yo no quiero hacer ningún tipo de declaraciones. ¿Me pueden dejar pasar por favor? ¿Pero no reconoce ninguna responsabilidad? No, en absoluto quiero pasar por favor. ¿Qué me pasa aquí? ¿Reconoce que no ha mentido? Estoy muy tranquila. Que no ha mentido. Por favor, dejadme pasar. Por favor. Ya está bien. De esta manera, estos cuatro directivos condenados no ingresarán en prisión siempre que no incurran nuevos delitos en un plazo de tres años y medio, según dictó el juez. Aunque la Asociación de Víctimas del Accidente del Metro de 3 de Julio reclamaban su escrito inicial de acusación una condena de cuatro años de prisión, cinco meses más que la Fiscalía, para cada uno de los ocho acusados por este suceso, por considerar los autores materiales por omisión o cooperación necesaria de 43 delitos de homicidio por imprudencia grave profesional, 47 delitos de lesiones y un delito contra los derechos de los trabajadores, la presidenta de la asociación valoró la sentencia asegurando que están contentos porque han conseguido todo lo que se podía conseguir, más allá incluso de lo que se podían imaginar. Y es que eso es otra cosa que también consigue el silencio. Tantos años de indignación, viendo como todo se ocultaba, tiene que dejar una profunda herida. Tanto tiempo enmudecidos, sin duda, les ha tenido que hacer más, digamos, conformistas con tal de que no se rompiera ese sello de ocultación. Por eso, como demostró Salvados, a veces la buena televisión, la que conlleva un periodismo serio, que de verdad sea capaz de cuestionar un silencio impuesto desde el poder, es tan valiosa y tan necesaria. Y por eso da tanta pena ver como cada vez queda menos de ese periodismo, y como es tristemente más frecuente que, sobre todo, cuanto más grande y más poderoso se convierta un medio, un programa o un periodista, esto le acerca más al poder y como digo, lo que realmente vale dicha profesión, se va diluyendo. Lo que hay que destacar, sin paliativos, es la incesable lucha por parte de las familias de las víctimas y los afectados supervivientes. Ellos, contra viento y marea, nunca dejaron de manifestarse cada semana, nunca dejaron de buscar a los responsables de estos dramáticos hechos para que fueran llevados a la justicia. Y estamos hablando de muchos años de lucha contra el silencio. Concretamente 9, por parte de una asociación de víctimas que acertadamente usó el lema 43 muertos, 47 heridos, 0 responsables. Además de la condena, la lucha incansable de los familiares consiguió que la comunidad valenciana aprobase una ley de seguridad ferroviaria, que incluiría una de las peticiones principales de las víctimas, la creación de una comisión independiente para analizar incidentes ferroviarios e investigar accidentes. Y es que la gran preocupación de la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio, tras años de pugna por superar el silencio y depurar responsabilidades, era que no volviera a repetirse un siniestro evitable que sucedió por una mala gestión y que se llevó a 43 vidas por delante. Muchas gracias. Gracias a mis mecenas Miguel Busquets, Paimey, Jamelín 479, Ignacio Moreno, Álvaro Talital, Javier Zacárez, Tamara A, Amnesia, Juan Omeba, Xusco López y Ñigo Cenozuarte. Gracias por hacer posible este proyecto. Os quiero.